Porque vamos por la victoria, porque esta revolución no se puede parar, porque esta revolución no tiene marcha atrás, porque no podemos regresar al pasado, un pasado de discriminación, ¿cómo es posible que una persona pueda decir que en el sureste de México no se puede trabajar ocho horas? ¿En qué mentalidad cabe eso? Solamente en una mentalidad discriminatoria, que no considera lo que son los pueblos originarios, lo que representa el sureste para México. Nosotros somos otra cosa, nosotros seguimos representando la esperanza de México, la esperanza de continuidad de la Cuarta Transformación, porque va a continuar un gobierno del pueblo y para el pueblo, porque no vamos a regresar a gobiernos que vean por unos cuantos, van a seguir habiendo gobiernos que piensen en que por el bien de todos, primero los pobres, gobiernos honestos, que no sean corruptos, gobiernos que no regresen el avión presidencial o las pensiones a los expresidentes. Lo que queremos y lo que quiere el pueblo de México es continuar la Cuarta Transformación de la Vida Pública. Gracias. 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 Gracias.